Dice, un número de 5 cifras en el sistema ectal empieza con el número 4. Si se suprime este 4, el número que resulta es un octavo del número original. A ver, a ver, a ver. Entonces, tenemos un número de 5 cifras donde empieza en el número 4, pero está en el sistema ectal. O sea que ese número debería tener la siguiente forma. ¿Ok? Ahí está. Es lo que me está diciendo. Pero me está diciendo que se suprime este de acá. Si se suprime, a mí me estaría quedando una expresión de la siguiente manera. Donde esta expresión resultante debería ser un octavo del número original. Ahí está. Es lo que me está diciendo el problemita, por si acaso. ¿Ok? Es lo que me dice. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer por acá? Este pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces, me quedaría 8 veces ese número. ¿Listo? Muy bien. Pero viéndolo bien acá, yo puedo hacer una descomposición polinómica, pero solamente observando este y el resto dejándolo. ¿Cómo así? Este 4 multiplicaría por esta base y lo elevamos a la cantidad de números que siguen después de esta cifra. 1, 2, 3, 4. A la cuarta. Más, tendríamos que poner todo esto, ¿no? A, B, C, D. En base 7. Solamente hemos descompuesto esta parte y todo el resto queda junto, pero manteniendo su base. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer por acá? Ya, pues creo que este de acá es igual a este, ¿no? Pero este de acá tiene 8 veces y este tiene 1 vez. O sea, si pasa al otro lado a restar, me quedaría 7 veces. Ahí está, ¿ve? ¿Listo? Significa entonces, significa entonces de que este 7 pasaría al otro lado a restar. Ahí está. Listo. ¿Qué sería cuánto? Sería, perdón, a restar, no, a dividir pasaría, pero a restar sería el exponente, ¿no? A restar es el exponente. O sea, me quedaría 4 por 7 al cubo. Y mira lo que tenemos, ¿ve? Ahí está. O sea, que prácticamente ya tenemos ahí el desarrollo. Pero escúchame bien. Ojo, como es la misma pregunta, lo vamos a bajar un poquito. ¿Ok? Ya. Se supone entonces que por descomposición polinómica, obviamente me estaba quedando esta partecita de acá, justamente por el 4 y esta partecita casi o no. O sea, significa que todo esto de acá vendría a ser el número esperado. Bueno, entonces podemos decir, mi n va a ser igual a 4 por 7 a la cuarta más esta expresión que viene a ser 4 por 7 al cubo. ¿Listo? Y ya lo tenemos prácticamente ya resuelto. Solamente nos estaría faltando una partecita por ahí. Solamente con este ya encontraríamos nuestro número. A ver, calculamos por ahí, muchachón. A ver, cálculame esto rapidito. Normalmente tenemos, vamos a ver por ahí, paréntesis por acá para que lo observen mejor ahí. Ya, ahí está. O si no, así ya, así mejor. Ya, como para que lo vean bien. Acá sí. Ya, listo. Muy bien. Ya, pues cálculame esto por acá, muchachón. A ver, si calculamos nos quedaría 10,976. O sea que la respuesta del problema 47 viene a ser enanito. Pero la siguiente pregunta me dice, el producto de sus cifras impares. El producto de sus cifras impares del número original en base decimal. Ya, pues acá está en base decimal. El producto de sus cifras impares, ¿no? El producto de sus cifras impares. Ya, Pekín viene a ser 1, viene a ser 9 y viene a ser 7. Es lo que nos está diciendo, ¿no? El producto de sus cifras impares. Ahí está. Entonces, sería 1 por 9 y por 7. Que esto debería ser, ¿cuánto? 63. O sea que la respuesta del problema 48 viene a ser dadito, pues, muchachón, ¿no?